Las 29ª Jornadas del Mayor celebradas en Mislata continuaron a lo largo de toda la semana ofreciendo a todos aquellos que quisieron pasar las tardes más entretenidas diferentes espectáculos artísticos relacionados principalmente con los talleres que desde mayores voluntarios se vienen realizando a lo largo de todo el año. La del martes comenzó con la obra de teatro en Valenciano, La Quinta de Don Joan, una adaptación en clave de humor sobre el personaje de Don Juan Tenorio, del escritor Juan Gilal Bors. Don Juan Tenorio, que se supone que es un hombre viril, en esta obra sale un poquito afeminado. Y Doña Inés, que se supone que es una casta doncella, pues no es tan casta doncella. Una obra dirigida por Francisco Jover, monitor del taller de teatro de mayores voluntarios de Mislata, para la cual han trabajado mucho, como en el resto de representaciones que han sacado adelante y en otras nuevas que ya están preparando. Con mucho esfuerzo, vamos por las noches y tenemos dos días a la semana que ensayamos, hay veces que podemos, hay veces que no podemos, porque siempre falta alguien, en fin, preparados, los decorados los hemos hecho nosotros. Empezamos por unas obritas que no, tipo Sainete, luego hicimos otra obra un poquitín más grande, ahora esta es ya una obra, ya es una obra verdaderamente bien, y luego poquito a poquito vamos ensanchando las posibilidades nuestras. Además, también actuaron los alumnos que asisten a las clases de danza valenciana de esta asociación. Dirigidas por Sari Ferrer, ofrecieron un conjunto de bailes muy variados y con el arte al que nos tienen acostumbrados. Pues hemos preparado, pues como siempre, una variedad de folclore, pues jotas, seguidillas, seguidillas de requena, que son muy bonitas, algún bolero, pues eso, lo que normalmente siempre ensayamos en clase en el taller. Unas clases en las que casi todos ellos participan desde hace muchos años, y en las que han aprendido y mejorado en el baile a la vez que se han divertido y han disfrutado enseñándonos a todos lo que saben hacer. Llevamos ya seis años, va a hacer siete en el taller y nada, ya son todos profesionales. Y parece que sea mentira que sea el primer día que bailan, pero nerviosos. Yo también, ¿eh? Yo también porque salga bien, porque claro, queremos que salga bien y que disfruten, aparte que los nervios siempre están ahí, pero disfrutarlo al máximo. Finalmente, desde el nuevo taller de karaoke y canto en directo que está impartiendo Toni Fuentes en mayores voluntarios, desde este año, los alumnos ofrecieron una parte de lo aprendido hasta el momento. Eh, tengo seis artistonas que les digo yo que son artistonas, pero que para mí es un honor poder ayudar a esta gente, a estas personas, a que se desarrollen y aprendan a cantar y poder, y que hagan lo que les guste. El monitor selecciona las canciones atendiendo a la voz de cada uno de ellos, sobre las cuales trabajan para sacar todo el talento que tienen. Se va a cantar la madre de Hueta, se va a cantar las cinco farolas, Somos, de Antonio Machín, No llores por mi Argentina. Después tenemos al profesor, que cantará, Costinito Madrileño, Amapola, y si el público pide más, cantaremos Espigas y Amapolas. A presenciar las actuaciones de la tarde acudió también Pepi Luján, concejala de Personas Mayores del Ayuntamiento de Mislata, la cual quiso aprovechar para felicitar a todos ellos por su profesionalidad y entrega, y a los responsables de mayores voluntarios por el esfuerzo y el trabajo que realizan, tan importante para todos los miembros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!